Buenas tardes, señor ministro. Son muchos los motivos por los que se ha solicitado hoy su comparecencia. Voy a intentar ser breve y ceñirme a algunos de ellos, pero la realidad es que el estado de la justicia en nuestro país es muy preocupante. En las últimas semanas ha habido noticias, ha habido sentencias que despiertan el estupor de la ciudadanía. La última de estas ha sido la sentencia condenatoria a Casandra, la joven que escribió los twitters sobre Carrero Blanco. Así que mi primera pregunta es qué opina usted de esta sentencia en concreto, puesto que esta sentencia de un año de cárcel y siete de inhabilitación ha causado estupor a nivel internacional, ha tenido repercusión internacional y, además, organismos como Amnistía Internacional o el Relator de los Derechos Humanos en la ONU consideran que las libertades públicas peligran en España fruto de sus reformas legislativas, en concreto de las leyes Mordaza. Por tanto, mi primera pregunta es cómo valora usted la represión de los derechos fundamentales causadas por las leyes Mordaza impulsadas por su Gobierno. ¿Se está utilizando la justicia y más concretamente la fiscalía para reprimir los derechos fundamentales en España? Porque usted ha dicho que el derecho de huelga está plenamente garantizado. Entonces, yo me pregunto cómo valora el hecho de que haya más de 300 sindicalistas y huelguistas con causas penales en España. Más allá de esto, cómo le valora también el que estemos destinando grandes cantidades de recursos económicos para perseguir, juzgar, por ejemplo, chistes, mientras al mismo tiempo se está reduciendo el presupuesto en violencia machista o faltan equipos psicosociales tan necesarios o se limitan los tiempos en causas de instrucción, limitan los recursos, digamos, a todas las cosas que sí son importantes y, sin embargo, persiguen ustedes a huelguistas, sindicalistas y, como ya he dicho, tuiteros o titiriteros. Me contestará usted, por supuesto, que no estamos juzgando chistes que son víctimas de humillaciones, etcétera. Sin embargo, recordarle que son muchas los familiares o las propias víctimas que han dicho no sentirse ofendidos. En concreto, la nieta de Carrero Blanco decía que lo que le preocupaba era vivir en un país donde no hubiera libertad de expresión. Y esta misma mañana, de hecho, se admitía a trámite una querella contra el gran Wyoming y Dani Mateo por un chiste hecho en el programa El Intermedio. El chiste en concreto fue el siguiente. El Valle de los Caídos alberga la cruz cristiana más grande del mundo, con 200.000 toneladas de peso y 150 metros de altura, el triple de lo que mide la Torre de Pisa. Y eso es porque Franco quería que esa cruz se viera de lejos. Normal, porque ¿quién quiere ver esa mierda de cerca? Dado que se ha imputado, se ha abierto la causa, digamos, por un delito de odio, mi pregunta es ¿cree usted que este comentario que acabo de hacer es constitutivo de un delito de odio? ¿Qué opinión le merece este hecho? Considera, por tanto, que el intermedio ha ofendido al franquismo, puesto que el Valle de los Caídos no es ni tan siquiera un símbolo religioso, sino que es el símbolo de una dictadura franquista. Y, de ser así, ¿qué opinión le merece que la Fiscalía aprecie ofensas y delitos de odio cuando los ofendidos son altos cargos de la dictadura franquista, pero no cuando son políticos elegidos democráticamente? Y voy a ponerle un ejemplo. La Fiscalía no vio delito en el siguiente comentario. La horca para Pablo Iglesias, para todos los guarros de Podemos. ¿Qué opinión le merece a usted que la Fiscalía tenga estas diferentes formas de comportarse? O que tampoco haya visto, la Fiscalía nuevamente, ofensas o amenazas a Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11M de Víctimas del Terrorismo. Le pregunto entonces, señor ministro, ¿considera usted que todas las víctimas son iguales? ¿Considera usted que todas las víctimas merecen el mismo respeto, que lo merecen sus familiares? ¿Cree que se han perseguido igual las ofensas a las víctimas de la dictadura franquista? ¿Cree que se ha realizado la correcta reparación a las víctimas de la dictadura franquista? Y le pregunto por la Fiscalía, que usted me dirá probablemente que esto es asunto de la Fiscalía, pero todos sabemos en España que la Fiscalía está siendo controlada por el Gobierno, como así han denunciado la Unión Progresista de Fiscales, que denunció que los nombramientos de Maza responden a criterios ideológicos. O el propio fiscal superior de Murcia, que también dijo no poder soportar más las presiones. Por tanto, está muy claro de dónde vienen las injerencias en la Fiscalía, quién le da órdenes para que actúe de esta manera. Y, por tanto, le pregunto, ¿no cree usted que la Fiscalía debería dedicar más esfuerzos a luchar contra el fraude fiscal y la corrupción, que son las grandes lacras de este país, en lugar de lo que está haciendo? ¿Qué opinión le merece que la Fiscalía actúe como abogado defensor en causas como la de la Infanta o la sentencia judicial que permite que Urdangarín se vaya a Suiza a cabo ya, libre y sin fianza? Es decir, ¿qué opinión le merece que la justicia sea tan laxa en casos de corrupción? El hecho de que se ablanden estos casos tiene que ver precisamente con las injerencias en la Fiscalía o con los nombramientos debidos a criterios políticos. Como han dicho mis compañeros, ¿qué le merece entonces la opinión del informe greco de cómo se realizan los nombramientos, precisamente los tribunales, donde luego se juzga a los políticos de casos de corrupción, puesto que están aforados? ¿No cree que deberían atender a mérito, capacidad y a paridad? Tiene que terminar ya. Vale. Simplemente acabo diciendo que, bueno, una opinión, creo que esas injerencias, creo que ese control se debe a garantizar que todo siga igual, a garantizar que la trama siga donde esté, porque la justicia es la última pieza para garantizar su impunidad. Y simplemente, dado que se considera que la justicia no es igual para todos y que tiene un amplio sesgo político, pues preguntarle su opinión sobre todo esto. Muchas gracias.